Hola mi gente de YouTube, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, bienvenidos ante un nuevo video de mi canal y en el día de hoy, sí, 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 señores, señores, lo que comprometimos en el día de hoy hoy es un día histórico, ¿por qué es un día histórico? ¿qué tengo atrás mío? Sí, señores, señores, les presento el estadio José María Minela uno de los estadios más emblemáticos de Mar del Plata, si bien es emblemático porque acá, acá de mi canal de YouTube, acá jugó en la mayoría partidos de verano partidos de verano y en ese mismo punto vinieron, vinieron obviamente muchos, o sea, muchos clubes que jugaron acá, que acá hay dos clubes importantes en el José María Minela que es Aldo Sivic y Alvarado, que juegan en la primera B nacional, que es la primera nacional o la primera B o la B metronapolitana. ¿Por qué es esto? Ahora les cuento la curiosa temática de por qué María Minela es uno de los estadios emblemáticos, que para mí es algo hermoso. Les cuento, hace un par de años atrás, en la década de los 90, jugaba el clásico prohibido, jugaba el clásico prohibido que es Aldo Siv y Valle Salvarado. No se jugó nunca más el partido por el tema de que hubo mucha violencia, muchas policías heridos, fanáticos también heridos, y en ese mismo contexto se formó lo que sería el clásico prohibido de Mar del Plata. Pero lo que me cuento a continuación es que acá se jugó en algún momento la hinchada argentina, o sea, en el año 90 vinieron acá en algún momento la selección argentina en un preolímpico, que se disputó acá en Mar del Plata, un preolímpico, y eso que se genera que Mar del Plata tenga el seleccionado argentino de esta misma esquina. Hola, hoy les voy a mostrar mi historia, mi origen sobre el Estadio José María Minela. Todo esto comenzó en el año 2015-16. Cuando vine por primera vez a ver un partido de River, que vino acá de Tornado de Verano, es el mismo River Independiente, que vino por primera vez, y yo estaba en un sector, que ahora les voy a mostrar, en un sector muy bueno, de acá de Bar del Plata, como vimos en resúmenes, es que yo vine en un sector que es en esa posición de allá, que seguramente ustedes se tengan en cuenta, en un sector de abajo de la platea, que vinieron los agentes de River y de Independiente. Pero, en este mismo estadio se produjo algo, lo que se llama, cuando River le corrió a Boca, o Boca le corrió a River, fue en el año 90 que River estaba perdiendo 5-0 contra Boca Juniors, o 4-0 frente a Boca Juniors, y eso se hizo que se generó que la hinchada, o sea, la hinchada de River-Boca, que primero estaban acá los de River, acá en esta popular, la popular, y eso que se corrió la generalidad de que hubo un problema que los hinchas de River corrieron de esta cancha, y los hinchas de River, o sea, los hinchas de Boca, los simpatizantes de Boca, vinieron a correrle a River porque decíamos que éramos unos cobardes, que no sabíamos perder, y por esa parte se generó en este estadio, se generó muchas cosas. Y después de un mes y medio de que el Supercásico no se haya disputado más, daba la consecuencia que Aldo Sivic, tanto como Boca, se jugaron también en este mismo estadio, y con River versus Aldo Sivic en este estadio. No se ha disputado nunca más desde que Aldo Sivic asumió de primera. O sea, está en la primera vez a Aldo Sivic, pero River está en la categoría que es Superriga. Ahora, ¿y cuál es el tema? O sea, hay dos motivos para que en algún momento pueda recontrarse Alvarado y Aldo Sivic. Hay dos motivos. Primero, como ya sabemos, se está terminando la primera vez lo que sería la primera vez metronapolitana, o la primera nacional. ¿Qué tiene que hacer Aldo Sivic y Alvarado? Es que están en una zona baja. Están en una zona baja, y eso hizo que hay chances posibles de que se pueda ser Clásico, pero con público de Aldo Sivic o público de Alvarado presente en Minela. Y con la mayoría de algunas veces, yo vine en algún momento partidos de River, como por ejemplo el de River-Boca, River-Instituto de Córdoba, River-Gimnasia y Esgrima de la Plata por Copa Argentina, que justamente fue la semifinal acá, en este estadio donde yo me bloqueé en una platea, acá en una platea o si no, sí, en una platea arriba o abajo, o como quieras llamarlo, o sea, en uno de los sectores. Y se produjo también el Superclásico que River le había ganado a Boca 1-0, y que River había ganado también 2-0 acá en esta misma cancha, que fue con el gol de Driuse, el gol de Mina y el gol de Borré. Pero la verdad que es muy lindo saber de que, a ver, ¿cómo le explico? Es lindo saber que la mayoría de los Superclásicos, tanto como River como Boca, le gusta este tipo de cosas, de ir a estadios públicos. Pero, a ver, ¿cómo les puedo decir la linchada? A ver, tenemos dos factores. Primero, es que en el fútbol argentino hay mucha violencia, porque si bien la mayoría cuando se dejó de hacer el River-Boca es por el tema de violencia, porque recordemos que fue hace poquito nomás en el año 2018, cuando River y Boca jugaron una final de un Superclásico, o sea, en una final de la Copa Libertadores, y eso que se generó que hubo una violencia porque unos hinchas de River agredieron el miguelo de Boca. Y eso que se generó que no haya Superclásicos en esta cancha, porque sin los Superclásicos en esta cancha del Minela no hubiese pasado nada, y tendríamos en algún momento Superclásicos en todo el fútbol argentino. Pero River no es el único, porque Boca también vino acá y se enfrentó con Aldo Civi, que yo vi en un momento en un partido. En un partido de Aldo Civi vs Boca, que se jugó acá, porque yo como dije yo hace un tiempo, yo soy hincha de River, pero simpatizaste el Aldo Civi por el Minela. Y ese partido creo que fue un 2 a 1, que ganó Boca justamente con Aldo Civi. Pero hay que entender a la gente, o sea, hay que entender a la gente que los Superclásicos se pueden ganar, se pueden perder, pero lo más importante es la vida. O sea, ¿con qué conclusiones tenemos con este estadio? Porque tiene una capacidad chica para ponerle, porque son de un club grande, el club a veces tiene como capacidad de 50.000 espectadores. Bueno, eso que se generó que Aldo Civi está teniendo muchos problemas porque no ocupa muchas veces la cantidad de gente, y eso que se hace es que haya mitad estadio. O sea, los que la mayoría de los partidos de Aldo Civi, como vemos en unas imágenes, o que vemos en algunos partidos, es que los partidos de Aldo Civi, o sea, se dan por la mitad, o sea, la mitad vacía y la mitad con gente. Eso que se generó que los Clásicos a veces son de mitad autoclub y mitad autoclub. Y los partidos de Aldo Civi no, porque la primera vez es chica, eso que se generó que haya mitad público y mitad vacío. Y también con los hechos de Alvarado. O sea, los hechos de Alvarado también hace mitad vacío y mitad gente para acumular más espectadores. O sea, para mí es una conclusión buena para que los clubes se puedan respetarse y dar con el conocimiento de que somos rivales no enemigos y que podamos disfrutar un partido clásico acá sin la consintencia de la violencia. Así que yo creo que va muy bien la constancia de este estadio. porque ya me dijeron algunos comentarios, no, si el estadio de Isla Malvinas de Mendoza es el estadio más lindo porque puede recibir tanta gente. No, chicos, porque para mí es serio, el Minela es uno de los estadios más lindos, emblemáticos de Mar del Plata y es marplatense. Sin el Minela, sin el Minela, ¿con qué va a jugar Aldo Civi y Alvarado en que en cancha? O sea, ¿cómo? Porque sin el Minela, sin Aldo Civi y sin Alvarado no existe el fútbol acá y tendríamos sin hinchada, tendríamos sin capacidad de estadio. Pero le voy a contar otro anécdota también, el tema de esta cancha es que en algún momento se pensó que iban a ser un, no un futuro proyecto, sino más iba a ser como una especie, si un pequeño proyecto es que quieren en algún momento utilizar este estadio para lo que sería de la Copa América. En algún momento quieren usarlo, quieren usarlo en algún momento para la Copa América, pero las condiciones, el estadio están en algún momento mal hechas por el tema del simple hecho que el metal como que no resiste tanto y eso que se generó que la Copa América en algún momento no pueda jugarse acá en este preciso momento porque como digamos es un estadio mundialista y se genera ese vínculo de problemas de que la estructura está mal, que tiene que invertir plata y todas esas cosas y la compañía que hace Aldo Civi es Moscusa, que vimos en un momento con la publicidad de la camiseta de Aldo Civi, que Moscusa sirve para que en algún momento tenga concentración en plata en este estadio. Así que es fundamental saber que en algún momento, en algún futuro voy a poner en contexto. Yo creo que en algún futuro en Minela, por más que no quieran hacer la Copa América en este estadio, yo doy por hecho y doy por una mano al corazón, en el corazón, que posiblemente en la Copa América, ojalá, vengan gente de otros países y que puedan disfrutar y que puedan disfrutar este espacio para jugar con partidos internacionales. Así que me gustaría en algún momento que se haga. Sí me gustaría en algún momento que se haga un amistoso acá de Argentina, pero está imposible. Está imposible que se haga y en algún momento veremos qué sucede a continuación. Así que bueno, ya le mostré a Minela y no me queda más para mostrar nada en Mar del Plata porque ya es el último vlog de esta semana, así que muchísimas gracias a toda la gente que se me copó en todos los resúmenes de hacer vlogs. Espero que os haya gustado nuestro video. Acuérdense de darle like, compartir, y suscribirse, y seguidme. Me encanta Instagram, que es la primera nueva era, que yo subo todo el contenido, y estaremos viéndonos en las reacciones del día de hoy porque van a venir reacciones nuevas que seguramente les va a gustar y les va a encantar. No olvídense que en algún momento podría en algún momento meter otro vlog, pero eso se dará en una parte de dos cuando suceda, pero ya se arregó en el arco, por fin, de Mar del Plata. Así que muchísimas gracias y nos estaremos recontándonos en otro video. Así que si te gustó este bonito video, no se olvides también en el próximo. Y recuerda CGT, somos rivales, no enemigos. Y no.